Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás un doloroso verso que es mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo fui un tropezón en tu destino Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito Que por favor no llores Porque me voy Me voy, me voy Para que encuentres la felicidad Esa que no hay hasta conmigo Voy a alejarme y ya verás Que si no fui un buen amor Soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo fui un tropezón en tu destino Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito Que por favor no llores Porque me voy Porque me voy Me voy, me voy Amor me voy Me voy, me voy Amor me voy Amor me Amor me Amor me Amor me Gracias.